Y vamos a cerrar el programa con un homenaje a un personaje vital para entender la cultura peruana de los últimos 100 años que aparece en los billetes, esto es una novedad, aparecen dos grandes peruanos el científico Pedro Paulet y la gran Chabuca Granda aparece en los billetes que estamos viendo ahora en la pantalla los acaba de presentar el banco de reserva efectivamente es el que el presidente Castillo ojalá logre convencer a su actual presidente pero en fin, veremos qué pasa pero más allá de eso, es un homenaje a Chabuca Granda y está en la línea telefónica su hija Teresa Fuller Teresa, ¿cómo te va? ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes ya Chema, qué felicidad de estar en tu programa, qué orgullo Bueno, pues nada, un orgullo para mí ¿qué te parece el retrato de Chabuca en el billete? ¿es un buen retrato? Está preciosa, me encanta Está bien hecho, ¿no? Me encanta, me encanta Está bien hecho, sí Efectivamente, bueno, ¿y qué sientes hoy? Bueno, imagínate, un orgullo y un honor de ser su hija, impresionante Estoy emocionadísima, no entro en mi pellejo Y mira, la parte que tiene la flor de Amancae Mi mami nunca dejó su poncho de picuña Acuérdate que ella hasta los cocteles iba con su poncho de picuña ¿No? ¡Qué maravilla, por Dios! Y la flor de Amancae, no digamos nada, ¿no? Así es, así es La flor de Amancae, por supuesto Sí O sea que estás contenta, está bien el retrato Es una alegría maravillosa para todos Sí, es un bonito billete Para todos los peruanos Un bonito billete de colección, además Va a ser un billete de colección Así es Y lo importante es que va a estar en el bolsillo de todo el mundo Porque quién no tiene bolsillo Perdón, un billete de 10 soles en su bolsillo Efectivamente Esa era más que nada la idea, ¿no? ¿Te imaginabas tú una cosa así, Teresa? Sí, pero era secreto, no podía hablarlo No podías hablarlo ¿Desde cuándo lo sabías? Y no lo podías contar No, yo, mi primera carta que mandó el BCR es el febrero del 2019 Y así poco a poco Bastante tiempo Poco a poco, poco a poco Lo que pasa es que el año pasado en el centenario Pues acuérdate de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Sí, pues Entonces no se podía y bueno, está listo Eso es una maravilla Y agradezco a todo el equipo del BCR Porque realmente lo han logrado precioso Precioso, precioso Los dos billetes están lindísimos Bueno, el de Pedro Paulet también Lo estamos viendo ahora en la pantalla Sí es Pero Paulet es un personaje menos conocido Que Chabuca, por supuesto Pero que también merece un reconocimiento muy especial Porque este es un país que no Al que no le sobran los científicos ni los inventores Y Pedro Paulet es una figura de la ciencia importantísima Es un lindo homenaje que les hace el Perú A estos dos personajes que están grandes, ¿no? Pues sí, pues sí, pues nada Sí Te felicito por eso, Teresa Muchísimas gracias, Chema Gracias Pues nada, muchas gracias por atendernos Un abrazo Un beso grande Hasta luego Chao, chao Teresa Fuller La hija de Chabuca Granda Con este billete, ¿no? ¿Qué puede representar para un hijo Ver a su mamá? Porque Chabuca es una figura En fin Que todo el mundo conoce en el Perú Pero para Teresa es básicamente su mamá Más que este personaje de la cultura Homenajeado Autora de este bestseller Esto que se llama La flor de la canela Y otros, etcétera Interpretado en muchos idiomas Por un montón de gente Es básicamente su mamá Usted que nos esté escuchando Y nos está viendo Imagínense que el día de mañana Va a comprar un kilo de azúcar En la bodega Y entonces le dan un vuelto Y en ese vuelto Que es un billete O una monedita Aparece la foto de su mamá O el retrato de su mamá El dibujo de su mamá ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentiría? Sí, efectivamente Recibe ese billete Es un sueño Es una cosa Un poco de ciencia ficción Bueno En el caso de Teresa es así Ella va a ir a pagar algo Le van a dar un vuelto O va a sacar ese billete Para pagar algo Y al sacar ese billete Va a entregar De alguna manera Simbólicamente El legado de su madre Esto es algo muy importante Lo mismo digo De los herederos De Pedro Paulé O de todos los demás personajes Que aparecen En nuestros billetes ¿No? Los hijos de Basadre Por ejemplo Y en fin Tantos otros personajes A los que homenajeamos Con los billetes Lo único que esperamos Es que no venga Una terrible devaluación Para que conjunto Para que junto Con la devaluación económica No venga la devaluación De los rostros De los ilustres Que aparecen En los billetes Del Banco Central De reserva Del Perú Señores y señores Miro mi reloj